amigos y amigas señoras señores caballeros y juventud miren lo que traigo el día de hoy es un 2022 kia sorrento lx all-wheel drive chulada de camioneta ha cambiado bastante desde el modelo 2021 del año pasado y ya vamos a ver la hoja de especificaciones este vehículo ahora sienta a 7 pasajeros sobre caben 7 2 adelante 2 en medio y 3 atrás o perdón creo que vamos a ver la configuración correcta 2 hasta delante 3 en medio y 2 hasta atrás vamos a ver qué tal oh qué bien trae para doblar los asientos supuestamente solo le quita ya ok esos son los de medio al apretar este botón disculpen ahí por el teléfono estamos tratando de botar los asientos y vamos a ver por abajo cómo está construido hasta aquí a sorrento nada del otro mundo pues la camioneta en sí está bien espaciosa y bien cómoda aquí hay hyunai son ya hemos dicho anteriormente como primos hermanos ellos usan otra chequeada aquí disculpen la puesta del teléfono parte de atrás tiene su lightning port salidas de aire para los que van atrás o en medio más cargadores para el teléfono más conectores de teléfono USB lightning port vamos a dar una chequeada de la máquina esto trae un motor de 2.5 litros de 4 cilindros y una transmisión de 8 velocidades y vamos a ver la toma por debajo de la parte del frente y vamos a chequear la máquina ok aquí estamos 2.5 litros 4 cilindros me gusta que estos ya están construidos de la forma correcta el aire tiene que entrar por adelante y salir por atrás aquí puedes ver las entradas de aire que todo viene conectado desde aquí para acá para adentro y luego ahí está tu salida de escape todas estas salidas de escape ahora son de un manifold incorporado si se da cuenta el manifold solo tiene una salida en vez de como antes que tenían cuatro salidas y se hacían los headers de cuatro tubos y todo eso pues ahora con esta nueva tecnología solo una salida de escape señores ahí la miran no hay turbo aquí tampoco es normalmente aspirada hay mucha gente que no le gusta dejar caer la tapadera del motor el capó porque dicen que suenan mucho y que se oye el sopapo ahí cuando cae pero la otra forma de hacerlo es y le voy a enseñar para todas aquellas señoras y señores que les gusta cuidar sus vehículos la otra forma de cerrar el hood lo siento tengo que poner el teléfono para ocupar las dos manos la otra forma de que la gente cierra el hood es lo pone y luego lo empuja pero al empujarlo si la si está un poco dura la cerradura cuando usted empuje lo que va a hacer es va a dejar una marca de la palma de la mano cuando empuja y muchas veces se puede hacer sin que quede ninguna marca pero hay otras veces que le empujamos un poquito muy duro y queda una marca ahí bueno vamos a ver la hoja de especificaciones señores que tenemos aquí lx all wheel drive 2.5 litros de GDI gas direct injection 8 velocidades all wheel drive ustedes pueden leer ahí se lo voy a pasar algo despacio le pueden dar pausa también economía de 23 en la ciudad 25 en la calle en la calle en la autopista hay 24 en la ciudad costo total de este vehículo 32 mil 675 maracandacas y esto es hecho en dice que canadiense y estados unidos gringos 55% corea 30% lo ensamblaron en west point georgia y la transmisión y la máquina son de estados unidos y aquí puede ver a donde fue construido la fecha en que fue construido septiembre 9 del 21 hace un par de días nada más vamos a darle una vuelta a ver qué tal ok chequeo por dentro y vamos a darle marcha y aquí tiene que ver algún menú aquí está ok eso es lo que parece la pantalla y todas las opciones estos radios android son bien bien populares si tienes un carro viejo puedes comprar uno de amazon y ponerlo ahí yo te enseño como voy a hacer un video de hacer eso yo instalé uno en una troquita que tengo GMC pero de regreso al video de esta camioneta Kia Sorrento LX se siente que revoluciona bien rápido vamos a quitar esto nosotros ya somos los dueños de este vehículo solo vamos a quitar para que haya una mejor visión para todos ustedes podrá ver cómo cambiar el módulo de Smart a Eco a Comfort a Sport a Nieve y hay uno que se llama Smart ok cortesía de Enterprise Venacar vamos a dar una vuelta todo bien y vamos a dar una vuelta a ver qué tal señoras y señores si les gustan los videos suscríbanse les voy a traer más ya empiezan a venir todos los 2022 hay unos 2021 que han salido que no me no me convencen mucho pero vamos a ver qué tal sigue este año y dale like suscríbete y nos vemos hasta la otra oh una cuestión que iba a decirle de este carro que me encantó y es una opción excelente para cuando anda uno en shorts o en calzoneta y hace mucho calor para cuando las señoras andan en falda y tienen mucho calor también esto ventila las piernas y me pareció súper súper nice es esta ventolera esa es la ventolera normal que te den la cara y esta otra la puedes ajustar para que te caiga en las piernas el aire tiene otra de este lado para bajar y que te llegue la el aire de aquí hacia las piernas y entonces te mantiene bien fresco lo mismo para el conductor tiene una del lado izquierdo y otra del lado derecho quería mencionar eso porque es una opción que me pareció súper excelente para todas las amas de casa señoras deportivas y en fin a los muchachos para ir a la playa y todo eso cuando hay días de calor esta opción está excelente suscríbase dale un like nos vemos en la próxima gracias por todo señores y señoras